Música Muy buenas chavales, como estáis? Espero que estéis perfectamente Y bueno, hoy tenéis vídeo de Clash Royale Aquí con Rubio Killer Atacando con el ejército más caro Hacemos 3 partidas En caso de empate O sea, para que en caso de empate Hubiese un ganador de 1 a 1 Pero bueno, ahora veis las partiditas Están muy chulas y el ejército Es el más caro del juego A disfrutar Pido yo, estás atento O sea, sabemos que tenemos El trio de mosqueteras El espejo, golem, peca, choza de bárbaros Y las 3 que valen 6 no las sabemos Es sorpresa Ah, la choza de bárbaros hay que ponerla Claro, si no, no puedo sumar 7 con 1 ¿Cómo mierda se suma? ¿Cómo mierda se suma 7 con 1? No lo tengo, yo no lo que hago José, es de arena 3, no me jodas No lo tengo que bloquear, te lo juro ¿Y cómo mierda se suma 7 con 1? Te le he puesto el rayo Pero eso no suma 7 con 1 ¿Cómo que no? ¿Cuántas cartas tienes que valen 6? Es una broma gilipollas Vamos Reviento escritorio y todo, eh Le he dicho una con la mano abierta Me ha picado y todo, chaval Va, pido yo 1, 2 y 3 Eres un payaso, tío Eres un puto payaso Hostia, mira, José Estás jugando en la legendaria Estás loco A ver, ¿quién empieza? Empiezo yo, ah ¡Hijo de puta! Uy, eso Pixeado No, 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 no Dale, dale No, 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 no Hijo de puta Te has puesto un puto joven Tenerla, tío ¿Y para qué mierda es el tiro de corte Si ya no quedaba ballesta, tío? ¿Qué hace con el... Qué asco, tío Este ejército es súper divertido Pero es muy tocahuevos No, 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 no Puto bárbaro de mierda Vale, vale, vale Que no ¿Qué haces? Que no me vas a tocar la... No me vas a tocar la choza No me vas a tocar la choza de bárbaro Se la voy a proteger con mi vida Ya no tengo el exil Pero no pasa nada Me cago en... Tú, brin... ¡No! Revienta al bárbaro Revientalo Bárbaro, revientalo Vamos, vamos ¡No, no, no, no! Vale, vale Esas es que... Esas mosqueteras están en la mierda Lo sabes, ¿no? Igual que tú, cabrón ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale, uno! ¡Dale, una! ¡Dale, uno! ¡Vamos, vamos! La mejor carta del juego, sin duda A ver lo que tarda en morir ¡Uy, va! ¡Puto cabrón! ¡Puto cabrón! ¿Y ahora cómo paro? ¿Ya está mierda? ¡No sé! Es lo divertido del mazo ¡Son putas risas! ¡No, nene! ¡Que se me van! ¡No! 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 ¡No, me tumba la torre, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, que te das! ¡No! ¡Nene, cabrón! ¡Que ya te vas a tumbar! ¡No! ¡No! ¡Hija! ¡Mierda! ¡No! ¡No caigo en eso! ¡No caigo en eso, tío! ¡Una conexión, chaval! ¡No, tío! ¡No te vas a tumbar ninguna! ¡Alcachofa! ¡Me cago en... ¡Que no! ¡Que esto es súper caro! ¡¿Cómo aparezco ahora?! ¡Vamos, vamos, chavio, pa' el lado! ¡No, no, no! ¡Puto esqueleto de mierda! ¡¿Dónde vas?! ¡No! ¡Vámonos a hacer tiempo! ¡Vámonos a hacer tiempo! ¡Cabrón! ¡No pasa nada! ¡Vamos, golem! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tome una tumba! ¡Dispárate esto! ¡Ah, mierda! ¡Que se lo va por defensas! ¡Has pillado, José! ¿José? Si quieres echamos otra, pero... Me haría falta escucharte Vale Vale, ahora te escucho ¿Echamos otra o qué? Eh, espera ¿Habrá que cambiar algo, no? Haz los cambios que guías en tu mazo Yo ya tengo el mío Voy a jugar otra vez Con este Que esta es la clave A ver ¿Te la echas o qué? Espera, espera, espera Que estoy cambiando, tío Va, rapidez Si solo hay... Una... Solamente hay una posibilidad de cambiar Son... O lo que giren de noblo es la ballesta La semana no te las puedo poner Va, eh Voy Si te ganas no estaría de definitiva, eh, maricón Hombre, es que si no me ganas Con el nivel que tienes de las tropas No me jodas Eh, José No me las he subido por ti Me las puedes subir todas Un puto nivel ¡No me toques los huevos! No me las he subido porque no... ¡No! ¡Que rabia te han tirado las cosas a la vez Y que sea el puto counter, de verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que son mosqueteras en el puto uno, tío Eso no hace ni daño, tío ¿Y eso qué mierda, eh? No sé, tío Pero si te va a liar una hora Que te vas a cagar No, güey No, güey No, güey, por favor No, güey Has fallado No puedo parar ¿Has fallado? ¿En serio el rayo? ¡Dene, que no muere! Tírale más Vale, ya está, venga Vale, yo me has hecho... Yo me has hecho a este, hijo Cabrón Es que eres un hijo de puta, tío Es que eres el mejor jugador del mundo Es que yo te mando, tú no lo controlo, tío Yo tampoco Hoy va Es que encima... Es que... Tú, escúchame Tú tienes las mosqueteras al 4 ¡No pisas la bomba! ¿Dónde vas? No tumbarte la vida ¡No, por favor, no! ¡No, no, no! Esta sí que has durado, tío No, venga Ahora es muy... Muy suelo Ahora sí Va, una tercera Una tercera porque eres tú Va, ¿eh? No Esta ha sido al mejor de 3 Llevo 2 Ya no me puedo ir remontar Pero bueno, que de... Para que no... Para que no lo acabo de humillar No Es que yo tengo al puto gole malo, ¿sabes? Yo el peca, capullo Sabía, tío, es que lo sabía ¡No! Si nada de van a caer, tío Dios, ¿cuándo quita el peca, tío? ¡Qué asco de tropa! Ale Mira mi golem Eh, pues aguantad, cabrón, ¿eh? Venga, ahora si os cargáis el peca, triunfa ¡No, no, 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 no! ¡Y se han movido! ¡Qué grandes! ¡No, peca, vamos, peca! ¡Yo confío en ti! ¡No, no, 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 peca! No vas a llegar a la torre, cabrón ¿Qué mierda haces poniéndome la puta cosa, tío? Que tu peca no... ¡Madre mía! No se lo carga ni de una, tío Fíjate si dan pena, tío Es que el mío tampoco se lo carga de una Vale, vale Pero no me tires esa mierda, desgraciado O sea, no te ibas a poner en serio Pidándole el respaldo a los bárbaros ¡No, no, no, no! Es que no tengo nada No tengo ni una gotita Me cago en la puta A ver, que no cunda el pánico Esto se puede defender Y ahora cuando me diga un puto objeto gigante ¡Míralo! Me cago en la puta Espero pisar la bomba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Cómo es tan cabrón, tío? ¿Cómo es tan puto cabrón, tío? ¿Qué desgraciado? ¡Déjame hacerte una puta estrella, desgraciado! ¡Nunca! ¡Mierda! No quería tirar eso ¡Pues lo has hecho! ¡Y no va a llegar! Hay que evitar que el puto golem llene ¿En serio, tío? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, y la tira ahí! ¡Dios, la que se está liando de bárbaros! ¡Su prima! ¡Mirad a mosqueteras! ¡Eres un puto cabrón! ¡No! ¡Noooo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me la pita en el culo!